Música Bombay carví era chica de la silla, voy a moque de leto fía Bombay carví era chica de la silla, voy a moque de leto fía Bombay carví era chica de la silla, voy a moque de leto fía Bombay carví era chica de la silla, voy a moque de leto fía Bombay carví era chica de la silla, voy a moque de leto fía Bombay carví era chica de la silla, voy a moque de leto fía Bombay carví era chica de la silla, voy a moque de leto感じ Bombay car pai rojí era chica de la silla, voy a moque de leto fía Bombay carví era chica de la silla, voy a moque de leto fía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!